¡Fuera! 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 Esquina Rafa Vavira Prado contra esquina Sur ¡Vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba y alba! ¡Arriba y alba! ¿Ya sabes qué hacer? ¡Tira, tira, tira! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tira, tira, tira! ¡A la vez, a la vez! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Bot! ¡Tira, no! ¡Venga, ya! ¡No te voltees! ¡No te voltees! ¡No te voltees! ¡Va, tira! ¡Va, tira! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Viva! 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 ¡Viva!